buenos días buenas tardes buenas noches días lesbianas vamos por la semana número 2 vamos a cumplir los desafíos de la semana número 2 de corte si no no mira qué de madre tenga la ropa social pero si la tiene grande gruesa pequeña y gruesa una parada que te mandes y la que está parada qué rico se ve hace el que le mande yo la cara la cara de magia no es feo mani no pero ya está gordito los años no es feo el wey ahí ahí apenas se ve está lo está lo que va a destrozar el culo y activo creo que es un puntal de activo verdad digo que me va a destrozar como quedamos aquí pero yo que me va a destrozar pero te digo si fue primero que hagamos ahí cada vez que le das a la carga se va es que hay una que hay una ya con si esperale 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 esto po como le dijiste rodarte esperate te pegaste po ah si tenes que tenes que pegarle pero teniéndolo presionado y pegándole ya ya comentamos que cuantos 2 3 de vos ah 10 de ahí te da de por qué no me voy a tomar toda verde me encanta no el gorrito le queda bien pero nada más porque el pelo se le sale estás viendo eso pero pero eso no es parte de lo que yo le hice eso ya estaba ahí se le hizo de poco yo no sé por qué hay que mi retoño apurate que viene crece zorra hay no me da que todo lo que creció este retoño que agradezcan esto pero le estoy arrancando la guía va mala una jabopa que te dé fruto va ay legendario eh fuera de aquí cuidadito no te quiero ver cerca pasiva está tocado te bajaste aquí está el otro dale 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 a este lobo hijo de puta muerto más irritable en la cabeza y fue la gran puta del quijo la gran puta perris la gran puta pizona mamá huevo no se pudo perneja no se pudo ser otra perra es verdad me baja aquelła me bajas aquel me baja aquel me baja aquel me baja aquel en la máquina media llevo cinco purpose ahi ya toco el suelo ya 7, ahi me falta un 3 ya no lo cumple sendia solo con una vez que lo haga esta epo si solo con una vez que lo haga mira asi mira asi rondando todo si mira no juegues Free Fire no juegues Free Fire Free Fire es malo Free Fire es malo no juegues Free Fire Free Fire es malo nooo no juegues Free Fire porque Free Fire es malo ya lo hacemos aca y la mamá y la par de ella con una correa Yo creo que estaba... ¿Dónde estás? Ponelo, ponelo. Oh, ya encontré uno ya. Uy, aquí. Bueno. Ahí estamos, pues, aquí estamos. Dos veces. ¡Ay! ¡Ay, pero son tres veces! Sí, me lo cuentas, me cuentas tú también. Mira que... ¡Qué montón hay!